Música Brota de tus ojos el fuego como los radios del sol De mi corazón la pena y de mi alma el dolor Tu no ha sido mujer buena para que el que te acarició Ya te acudió un viaje porque el lujo te pegó Vuelva a tomarle cariño Aquellos que abandonaste Que con los bracitos abiertos Y esperan que los abracen Y perdiste y no mime y no lo haga Más tu fin Mientras en el mundo viva Música 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 Yo caminando en su querer, por la calle la encontré, con el hombre que vivía, y al verme le recordé, lo que en la cruz me decía, en el mirar le noté, que me curaría la herida, que me dejó su querer, porque en palabra era mía. Dame de bebé, serrana, que vengo muerto de ser, no me desprecies, mirana, que muero por tu querer, esencia de mejorana, quiero en tus labios bebé, que tiene en tus labios granas, el perfume del papel. No duermo pensando en tus ojos verdes, y paso penando la noche y el día. Tan solo esperando que diga así, que la vida clara de tu clarapuente será para mí. Y veas el agua correr, cuando bañas las fuentes, y veas el agua correr, No hagas caso de la gente, y piensa que mi querer, es claro como un corriente. La, 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 la. ¿Qué estaría escrito en mi siloísmo? Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Y que el rostro tan divino, la fuerza del destino me ha sentenciado, seguí por mi camino desamparado, recordando la gloria de su cariño, lloró con desconsuelo como los niños. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. Mar ya no sufro mal, estaría escrito en mi siloido, verde pala eternidad. No es de hacerte más sufrir Y tu cara con la mía En un beso se anduní En un beso se anduní Compañeras de hoy No es de hacerte más sufrir Mi alegría se llevó pa' los restos de mi vida, ay, ay, mi alegría se llevó. Y aunque sé que arrepentía, lloraba su equivocación, perdónale no podría. Ay, 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 mi alegría. A los hierros me acerqué, que desciende en tu ventana. Ay, 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 a los hierros me acerqué. Ya aprisionando mi cara, tuve la suerte de venir. A tiempo que me engañaba. Ay, 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 ay. Tú me viste compañía, una noche mía amargura. Tú me viste compañía, y fue la peor locura que cometiste en tu día. Ay, 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 papita, un poco, ay, curvo. Ay, 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 amargura. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero una nocia de luna, que todo se divisaba, el hijo cayó de muerte, el que cantaba serrana, y Juan Miguel, el valiente, le dio a su capitana, este cante de su labio, cuando venía al alma mañana. Sigue tú, capitán, que viene el día, que viene el día, y una bala traidora, una bala traidora, y una bala traidora, cego mi vida. y una bala traidora, cego mi vida. ¡Gracias! 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 El jamín de tu ventana se secó y no prevalece. Son lágrimas que cayeron de mis ojitos por verte. Son lágrimas que cayeron de mis ojitos por verte. Son lágrimas que cayeron de mis ojitos por verte. Tú dices que mis cortillos pagan el oro. Son lágrimas que cayeron del oro. Son lágrimas que cayeron de mis ojitos por verte. Son lágrimas que cayeron de mis ojitos por verte. Son lágrimas que cayeron de mis ojitos por verte.